Música En 1500 por cierto, 61 ves tú, salí Aguirre del Perú arribando hasta ese puerto. En mi declaración te advierto de Pedro Usuas claramente, y navegó sonriente por Río Negro o Marañón, no soy ningún camarón ni me lleva tu corriente. Él participa en la expedición de Pedro de Usuas que parte hacia 1559 hacia la vertiente oriental de los Andes, hacia donde queda el Amazonas, en la esperanza de encontrar el Dorado. La búsqueda fue emprendida en Perú, bajando por el río Amazonas, llegando a la boca que hoy conocemos como el santo del tirano Aguirre. Cubren en noventa y tantos días el trayecto del Amazonas en balsa, y cuando llegan a la desembocadura, talan madera y construyen bergantines, imagínate tú. Y entonces con esos bergantines van a Margarita y la toman. A la salida que hicimos del río de las Amazonas que se llama Marañón, vi. Una isla poblada de cristianos que tiene por nombre Margarita. Eran los tiempos de la conquista y el tirano, enfurecido por su intento fallido de encontrar la ciudad perdida de El Dorado, decidió apoderarse de la isla de Margarita. Rica en perlas y mujeres hermosas como sirenas. López en el Firpe arribó a Margarita el 20 de julio de 1561, en el bergantín El Santiago, junto con el Victoria, compañero de travesía. Él llegó el 21 de julio de 1561 en dos naves, una por el tirano, por Puerto Fermín y otra por Manzanillo. Él se espeló de allá en un barco y se sombocó por la bosque de Trinidad. ¿Sabes cuál es la bosque de Trinidad? Por eso se sombocó el jueves, pasó por los testigos. De los testigos regresó a los frailes y de los frailes regresó al tirano. López Aguirre no es pirata ni es corsario, pero utiliza las estratagemas de los corsarios y de los piratas. Él llega a Margarita y entonces, al igual que lo hacían los corsarios en la época, dice que él ha sido llevado allí por una tormenta que lo ha desviado de su ruta, que está muy débil, que necesita alimentos, que necesita auxilios, lo que era, por cierto, verdad, después de esa inmensa travesía del Amazonas. Y entonces desembarcan fingiéndose muy débiles mientras sus hombres armados están escondidos bajo la cubierta de los bergantines. Entonces, el gobernador de Margarita, que era de la dinastía de los Villalobos, fue a su encuentro, que le dijeron, pues, esos chismes, siempre hay un sentido que llegaba una nave cargada de tesoro. Al mismo gobernador, al alcalde también, le dio que lo protegiera. Y en cuanto Juan de Villandrando, el gobernador, y otros notables de la isla, se acercan muy humanitariamente a darle socorros, etcétera, etcétera, entonces, en un golpe de mano, agarran y, como dicen los cronistas, le pone cantidad de lanzas y cuchillos y dagas en los pechos, los toman prisioneros y establecen allí un gobierno del propio tirano. Entonces, Aguirre cometió mucha atropelía, pero Aguirre escribió a Margarita su tercera carta al rey de España, donde critica y dice, ¿por qué tu rey no vienes para acá a pasar trabajo como nosotros? No puede ser. No, no, no. Tss, tss. Mira, mira, rey español. No seas cruel a tus vasallos. ¿Eh? Pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, te han dado tus vasallos tantos reinos y señoríos como estas partes tienes. Y mira, tss, tss, tss. Mira, rey señor, que no puedes llevar un título de rey justo, ningún interés de estas partes, donde no aventuraste nada, 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 sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados. Mira, mira. Después de arrasar con todo lo que encontró a su paso, iglesias, pueblos y familias enteras, cuando descubrió que en la isla ya no quedaba tesoro alguno del que no se hubiese apoderado, el tirano Aguirre se hizo nuevamente a la mar, en busca de nuevas tierras que saquían. López Aguirre entonces decide dejar Margarita. Por cierto, que lo hace muy ceremoniosamente con una misa, toma una serie de banderas y él adopta una bandera negra en la cual se cruzan dos espadas rojas, muy melodramático, y entonces va hasta el puerto de Borburata, posiblemente lo que ahora llamamos Puerto Cabello, una inmensa bahía muy tranquila, y entonces inició el avance en tierra firme contra el Tocuyo y contra Barquisimeto. Luego de 40 días sangrientos en la isla, se trasladó hasta el Tocuyo, debido a que allí también había asentamiento de monarcas españoles, los cuales perseguía para darles muerte. En la trayectoria, sintió que su ejército lo estaba dejando solo. Y entonces así él pasa por el Tocuyo y llega a Barquisimeto, donde sus últimos hombres se le desertan. Él se refugia en la catedral de Barquisimeto, para esa época una edificación muy menguada, y allí lo abandonan sus últimos marañones. Y según narran varios de los cronistas, entran los marañones traidores, junto con los leales de Pablo Collado, le dan un arcabuzazo, y entonces él dice, este es malo porque es un arcabuzazo que no lo mata. Y entonces viene otro tiro, y entonces ese tiro sí es como de gracia, y él dice, este es bueno, y cae. En esa época, por eso fue que esta isla quedó marcada, esta parte de esta isla quedó marcada como el tiraje. Desde ese momento comienza una nueva etapa en la historia de Margarita. De modo que así terminó su carrera vital López Aguirre, pero no su carrera en la leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!